Dios les bendiga, estas son mis hermosas bendiciones. Voy a cantarle al Señor primeramente y luego a ustedes que les sea de bendición a sus vidas. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor, tus penas mitigan orando. Bendita la oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor, tus penas mitigan orando. Bendita la oración, yo puedo hablar con Dios orando. Sí, porque la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho nuestras oraciones ante el Padre. Así sigue orando, sigue pidiendo porque recibirás, si tan solo confía y crees en Él. Y así mismo, y deleítate, y así mismo en Jehová y Él te da las peticiones de tu corazón. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Orando, descansad en el Señor, tus penas mitigan orando. Bendita la oración, yo puedo hablar con Dios orando. Que Dios los bendiga de una manera muy especial y maravillosa. Que esto sea de grata bendición a sus vidas. Espero su dedito arriba y sus comentarios. La gloria, claro, y la honra para el Señor y solo a Él. Y nos estaremos comunicando a través de los comentarios. Dios los bendiga y hasta pronto. En el nombre de Jesús se lo permite.